El aviso lo voy a dar y lo otro queda en una intención porque tengo alguna dificultad pasajera por un tratamiento médico. El aviso va a estar referido a particularidades y novedades que venimos sosteniendo en la coordinación porque considero que es un deber nuestro tenerlos al tanto en la medida en que nos acordemos o podamos definir claramente cuáles son esas discusiones porque a veces son insinuaciones. Y después la parte que yo quería exponer, si ustedes lo permiten yo traje unas hojas para que alguien, si me da una mano, la leyera en mi lugar que creo que no tarda más de 10 minutos, pero podemos abortar esto si ustedes lo consideran. ¿Querés que lo vea? Sí, después. No, el primero, bueno, como quieras. No, 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 digo, después, después. Creo que lo iba a... No, perdón. Es lo mismo, perdón. Está en francés. Bueno, algunas de las propuestas de discusión que tuvimos, que no son todas, las que faltan agregar de estilo a algún otro compañero, creo que Bernetti tenía cosas que considero que hay que agregarlas, que yo no estoy, digamos, muy informado. Bueno, una de las propuestas que se hicieron es continuar con la producción de cartas, afianzando las posiciones sobre el contexto que nos toca vivir. Otra de las propuestas es realizar asambleas o eventos con invitados idóneos en áreas específicas. Otra, convocar desde carta abierta un encuentro masivo del movimiento feminista para exponer, transmitir y posicionarse frente a la sociedad por la política de reestablecimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otra, emitir periódicamente comunicados o gacetillas de prensa expresando posiciones o definiciones que consideramos sotelar. Otra, es formar grupo específico dedicado a intervenir con nuestras posiciones en las redes sociales. Otra, es considerar la oferta que acá se ha nombrado de su vida para trasladar la asamblea a otro lugar accesible económicamente. Otra, es la propuesta de difusión de una red de noticias para consumo interno propuesta por el compañero René, que no lo veo hoy, y que lo explicará mejor y tomaremos una decisión. Y otra, finalmente, que es la de más peso, es la difusión acerca de la conveniencia de dar un fin o no a esta experiencia de carta abierta. Esto se viene discutiendo y yo lo quiero anticipar para que no parta como una irrupción temporaria. Y otra que yo no tengo muy presente, pero el que la quiera exponer... ¿Verdad que está? Sí. Me han dicho que vos tenías otros agregados. Y creo que deberíamos pasar un informe de una reunión celebrada por el compañero Martín Sabatella hace unas dos semanas, en la que se nos informó de la marcha de la Constitución, de la coalición Unidad Ciudadana en diversos lugares del país, que es una coalición hecha por grupos y espacios reconocidamente kirchneristas, y la convocatoria a la cual hoy se habló acá para hacer un gran acto masivo en Ensenada, el 11 de agosto próximo. Que creo... Dije que no iba a venir opinión ahora, pero permítanme. Que creo que debe ser una tarea fundamental de carta abierta, hacer una convocatoria masiva, integrar todo el espacio existente. Es más, para solucionar problemas de traslado, creo que tenemos la posibilidad de conseguir algún micro que nos lleve y nos traiga con algún precio o con algún costo múdico. Así que quiero que se tenga presente esto. Y Bernetti, ¿querés agregar? Y después le daría para leer al compañero Guillermo. Guillermo, por favor.